Celia Lora bromea y pide a un amigo que mate a AMLO. La modelo Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, hizo un comentario lamentable contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y las redes lo atundieron y le recordaron un episodio negro en su vida. Lora fue entrevistada por la periodista Adela Micha el pasado 16 de mayo en el programa La Saga y en su presentación la modelo de Playboy le dijo a Micha que le mandaba saludos a un amigo que estaba enamorado de la periodista. Te manda saludos mi amigo que está enamorado de ti, dijo Celia Lora, a lo que Adela Micha respondió Ay pues ya preséntamelo, ¿no? Y fue en ese momento que Celia Lora soltó un comentario en contra de AMLO Es un pendejo, es un pendejo, porque le dije ahorita que viniera pero estaba volando con tu tío el peje y le dije mátalo por favor. El comentario de Celia Lora provocó que Adela Micha se riera. Celia Lora siguió con su comentario despectivo hacia AMLO Fíjate, kamikaze, hazlo por el país cabrón. Pero no, me ignoró, dijo Lora en referencia a lo que le expresó a su amigo el piloto Adela Micha le preguntó a Celia Lora si el amigo en cuestión era piloto del presidente López Obrador No, este güey es piloto de una aerolínea, respondió la modelo La periodista le preguntó a Lora a dónde había llevado a su amigo piloto al presidente y esta fue la respuesta de la Playmate Ojalá lo lleve a chingar a su madre Ojalá, no sé, no le pregunté, contestó Celia Lora Después de sus comentarios negativos hacia el presidente de México la modelo habló sobre otros temas de su vida personal ¿Quién es Celia Lora? Celia Lora es la hija de Alex Lora y Celia Lora fundadores de la banda de rock urbano El Tri es modelo y recientemente estrenó su primer video porno con Apolonia La Piedra ha sido portada de la revista Playboy dos veces y destaca en su cuenta de Instagram por sus desnudos y poses sugerentes es admiradora de la cultura israelí y habla hebreo fluidamente en televisión ha participado en Lucky Ladies donde compartió créditos con Marichelo Puente esposa de Jorge D'Alessio Esmeralda Palacios es esposa de Facundo, Mulele Elbright esposa del baterista de Molotov, Randy Elbright y Aidee Hoffman, esposa de Paco Ayala, también de Molotov también está en el programa Acapulco Shore la joven ha dicho que no le interesan las cosas materiales y que el dinero que gana por sus videos y portadas lo gasta en viajes enciende las redes el comentario de Celia Lora provocó que el nombre de la modelo se convirtiera en Tenitopic en Twitter este lunes y la mayoría de los comentarios fueron contra la joven mexicana Roberto Flores Torres, arroba Roberto EMC2IPN Celia Lora, tener en mente quitarle la vida a una persona y burlarse apoyando de esta idea es lo más bajo que puede caer el ser humano solamente teniendo Celia Lora y Adela Micha la mente podrida se explicaría tal acción de ellas incluso algunos usuarios recordaron el incidente oscuro en el que estuvo involucrada Celia Lora el 9 de mayo de 2010 la joven atropelló a un hombre en la Ciudad de México causándole la muerte Ocelotl, yo soy AMLO arroba Ocelotl3 Celia Lora, es un símbolo de la corrupción en tiempos de esa mafia llamada PRIAN Amigas y amigos, exijamos a las autoridades que se reabre el caso donde esta asna en estado de veridad mató a un ciudadano no puede quedar impune y seguir amenazando de muerte a más gente El 16 de julio de 2010 el juzgado 30 en materia penal del reclusorio sur sentenció a Celia Lora García a cuatro años nueve meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado sentencia que le permitió a la modelo mexicana alcanzar una fianza y obtener su libertad condicional Yoatlatlán Yoatlatlán atropelló, mató y no pasó nada hace apología del magnicidio y no pasa nada ¿Hasta cuándo permitiríamos tantos abusos de Celia Lora? Eres un asco Adela Sin embargo, durante su libertad condicional Celia Lora se suspendieron sus derechos políticos y se le canceló la licencia de conducir por el mismo periodo de la sentencia Máscara Roja, arroba Máscara Roja 211 Adela Micha piensa que está en la sala de su casa y que se puede bromear abiertamente sobre algo así porque nos cae mal con la imbecilidad de la derecha actual y si responsable de Celia Lora, mejor ni hablar ¿No es la misma que asesinó a una persona en su auto? Un sector de la ciudadanía consideró que el hecho de que Celia Lora no estuviera más tiempo en la cárcel por la muerte que provocó fue un acto de impunidad derivado de la fama que gozan sus padres los rockeros Alex y Chela Lora Jorge Cruz, arroba Jorge Limbo Ahora que dijo la nini de Celia Lora Total, diga lo que diga sus padres siempre están para arreglar sus pendejadas Informa Mr. Político Nos vemos en el siguiente video